Hoy les contaré yo algo diferente, pa' que esta gente sepa que Dios Venció al diablo y no fue por accidente, fue porque Cristo lo derrotó Ya no me tengo que seguir yo preocupando, si el diablo viene a hacerme creer que solo estoy Con tus mentiras ya me traías tan mareado, mas nuevamente Cristo lo ha vencido hoy Dirás que me has vencido o que estoy derrotado, que me tienes herido y que me has engañado Para mi tus jueguitos me tienen sin cuidado, aunque me veas pequeño tengo yo a Cristo a mi lado Ay, 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 piensas que voy a temblar, ay, 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 no me vayas a asustar Le digo al diablo pa' que pueda recordar, que Cristo lo ha vencido y firme él se ha de parar Dios me prometió estar siempre conmigo, brindarme abrigo y protección De esto no he tenido ni tantita duda, él es mi ayuda de mi aflicción Ya no me tengo que seguir yo preocupando, si el diablo viene a hacerme creer que solo estoy Con tus mentiras ya me traías tan mareado, mas nuevamente Cristo lo ha vencido hoy Dirás que me has vencido o que estoy derrotado, que me tienes herido y que me has engañado Para mi tus jueguitos me tienen sin cuidado, aunque me veas pequeño tengo yo a Cristo a mi lado Enamorado estoy, enamorado, enamorado estoy de Cristo Porque él ha sido para mi, el ser más lindo que en la vida he conocido Enamorado estoy, enamorado, enamorado estoy de Cristo Porque él ha sido para mi, el ser más lindo que en la vida he conocido Te quiero, te amo con toda mi alma, te adoro con todo mi corazón Por donde voy, te llevo en mi pensamiento Y es por eso que hoy te canto esta canción Si yo te amo fue porque él me amó primero Si merecerlo él por mi su vida dio Y aunque tenga que sufrir en esta vida Nada me importa, voy a luchar por tu amor Enamorado estoy, enamorado y es que no puedo evitarlo Porque con Cristo yo vivo muy feliz Y sin tu amor mi vida es un fracaso Enamorado estoy, enamorado y es que no puedo evitarlo Porque con Cristo yo vivo muy feliz Y sin tu amor mi vida es un fracaso Por eso quiero dedicarte mis canciones Y adorarte con la fuerza de mi voz Para decirte lo mucho que te amo Porque tú eres mi mejor adoración Y es que sin ti mi vida no sería vida Me moriría si me negaras tu amor Por eso Cristo déjame que yo te ame Mi Dios bendito y acéptame como soy Por eso Cristo déjame que yo te ame Mi Dios bendito y acéptame como soy Yo he creído en un nombre que es muy grande Yo he creído en un nombre de poder Yo he creído en un nombre que es muy bueno Es grande y admirable que se siente y no se ve Cuando lo menciono no hay nadie que lo resista Cuando yo lo invoco algo tiene que pasar Ante ese nombre se dobla toda rodilla Y todos los demonios ante él tienen que temblar Es Jesús ese nombre poderoso Es Jesús ese nombre sin igual En su nombre somos más que vencedores Y no hay nadie que nos pueda derrotar Es el mismo que fue crucificado Y al sepulcro la gente lo llevó Pero de allí él se ha levantado Con poder y gloria mi Jesús resucitó Ese nombre es tan grande y poderoso Pedro y Juan lo supieron pronunciar Un paralítico desde hace muchos años Se lo pronunciaron y se pudo levantar Si estás enfermo o tiene algún problema Yo te invito que lo empieces a invocar La enfermedad no resiste ese nombre Clama a Jesús y él te responderá Una mujer que tenía un flujo de sangre Tocando el manto de Jesús se levantó Yo creo hermano que si tú también le tocas En este mismo instante mi Jesús responderá Es Jesús ese nombre poderoso Es Jesús ese nombre sin igual En su nombre somos más que vencedores Y no hay nadie que nos pueda derrotar En su nombre somos más que vencedores Y no hay nadie que nos pueda derrotar En su nombre ser un amor Y no hay nadie que nos pueda derrotar En su nombre ser un amor 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 Hoy has cumplido un año más de vida Hoy es un día de gran felicidad Te deseamos que el Señor te bendiga Te fortalezca y te dé felicidad Te deseamos que el Señor te bendiga Te fortalezca y te dé felicidad Tus amistades hoy te felicitamos Por ser tu día te venimos a cantar Tus familiares y todos tus hermanos Unidos celebramos tu día tan especial Tus familiares y todos tus hermanos Unidos celebramos tu día tan especial Música El nuevo año que empieza de tu vida Este repleto de toda bendición Que no te falte el amor y la armonía Que esté en tu alma la gracia de mi Dios Nunca te olvides de Dios Nunca te olvides Sabes que nada se puede hacer sin Él Con paso firme camina hacia adelante Con Cristo cual gigante Tú lograrás vencer Con paso firme camina hacia adelante Con Cristo cual gigante Tú lograrás vencer Hoy todos juntos amigos y parientes Con regocijo cantamos para ti Que Dios te ayude Que Dios te ayude Y te bendiga siempre Y vuelvo a desearte Un cumpleaños feliz Que Dios te ayude Y te bendiga siempre Y vuelvo a desearte Un cumpleaños feliz Un cumpleaños feliz Un cumpleaños feliz En la iglesia hay hermanos Que dicen ser consagrados Se la pasan orando Y a los cultos nunca faltan Pero cuando les piden Ofrenda para un enfermo Enseguida se enojan Ellos no tienen dinero Y si es pa' algún hermano Que está muy necesitado Dicen no tengo plata Todavía no me han pagado Cuando llega el domingo La escuela dominical Ellos son los primeros Que en la banca ya están Comienzan muy contentos Todos a tocar las palmas Porque es que es alabanza Si está buena es pa' gozarla Pero cuando les pasan El plato para ofrendar Se dan la media vuelta Y ellos se ponen a orar Cuando cantan el himno Y es la hora de diezmar Enseguida comienzan Toditos a criticar Se dice el uno al otro Yo no voy a pagar diezmos Mejor ese pastor Que lo mantenga el gobierno Menos voy a pagar La ofrenda de construcción Porque eso es demasiado Tanta colaboración Se completan las once El ayuno Y en todos los hermanos Ya matado a más de uno Yo creo que esos hermanos Dios no los va a bendecir Mejores que toditos Se vuelvan a arrepentir Yo creo que esos hermanos Dios no los va a bendecir Mejores que toditos Se vuelvan a arrepentir Mejores que toditos Si hoy pudieras entender El amor de mi Cristo Del cielo Él vino a buscar Lo que con tanto esmero A su imagen lo creo Pero el hombre Amó la vanidad Despreciando al Señor Dejando su camino Cristo hoy Invita al cansado Que tanto ha sufrido Y en sus brazos Gozará Esa fuente de amor Que sacia tu ser Refresca el alma Del agua de vida Cristo es la verdad Él puede salvar Al hombre pecador Su sangre derramó Allá en el madero Para salvarnos Para salvarnos Y darnos La vida Dale hoy tu corazón No permitas Que se te acaben Los días No hay Aquí en esta tierra Aquí en esta tierra Mayor amor Que esté Que ponga Su vida por todos Soportando el azote Allá en una cruz Que el Soportando el azote Soportando el azote Tan solo por amor Vino en forma de hombre Y así Habitó entre nosotros Haciendo maravillas Pero el hombre Le despreció Esa fuente de amor Que sacia tu ser Refresca el alma Del agua de vida Cristo es la verdad Él puede salvar Al hombre pecador Su sangre Del amor Allá en el madero Para salvarte Y para darte La vida Dale hoy tu corazón No permitas Que se te acaben Los días Los días Renace una nueva esperanza, cuando me pongo a orar El cielo pronto se aclara, cuando me pongo a orar Las tinieblas de la duda, pronto se marchan de mí Después viene su presencia, que me hace tan feliz No debo dejar de orar, no debo dejar de orar Para que mi fe sea grande, y la tentación se aleje No debo dejar de orar Cristo todo es alegría, si caminamos con él Apenas nos alejamos, y el diablo viene otra vez Pongámonos el vestido, de la armadura de Dios Si queremos la victoria, vivamos en oración No debo dejar de orar No debo dejar de orar Para que mi fe sea grande, y la tentación se aleje No debo dejar de orar No debo dejar de orar No debo dejar de orar Para que mi fe sea grande, y la tentación se aleje No debo dejar de orar Para que mi fe sea grande, y la tentación se aleje 500 años 500 años Voy a pedirle a mi Dios 500 años Para que viva mi madre Para mí es la prenda más valiosa Para mí no hay amor como el de mi madre 500 años Quiero pedirle a mi Dios 500 años 500 años para que viva mi madre Para mí es la prenda más valiosa Para mí no hay amor como el de mi madre Sigue tu rumbo andando con el Señor Sigue tu rumbo y Dios te guarde Ora por mí Ora por mí y yo pido a Dios por ti Mil bendiciones hoy pido para mi madre Pido a mi Dios que more en su corazón Pido a mi Dios que more en todas las madres Sé que ellas son dignas de su grande amor Y a todas ellas les deseo felicidades Por una mujer que no hay amor como el de mi Dios Por una mujer que Cristo trajo al mundo Por esa mujer a Dios estoy alabándole De otras mujeres nacieron otros varones Hoy son felices a Cristo glorificándole Por una mujer que Cristo trajo al mundo Por esa mujer a Dios estoy alabándole De otras mujeres nacieron otros varones Hoy son felices a Cristo glorificándole Amar a Dios por sobre todas las cosas Dice la Biblia que hay que honrar a nuestros padres Hoy soy feliz cantándole a mi Señor Gracias mi Dios por tener viva a mi madre Amar a Dios por sobre todas las cosas Dice la Biblia que hay que honrar a nuestros padres Hoy soy feliz cantándole a mi Señor Gracias mi Dios por tener viva a mi madre Gracias mi Dios por tener viva a mi madre Hoy les quiero decir por medio de mi cantar Algo que me ha causado bastante, bastante curiosidad El término pero, pero que usa la humanidad A veces para derrotas y en ocasiones para triunfar Para que todos comprendan lo que les quiero decir El hombre por el tal pero rechaza la vida y responde así Para que todos comprendan lo que les quiero decir El hombre por el tal pero rechaza la vida y responde así Quisiera entregarme al Señor Quisiera entregarme al Señor, vivir para Dios, vivir sanamente Quisiera dejar el licor Quisiera entregarme al Señor, vivir para Dios, vivir sanamente Quisiera entregarme al Señor, vivir sanamente Quisiera dejar el licor y la diversión que este mundo me ofrece Pero, que van a decir de mi Pero, que loco ya me volví Pero, se van a reír de mi Pero, al final el hombre dice Este asunto no es para mí El pero de los cristianos De aquellos que son de Dios Al mundo le dicen fuera Para Cristo vivo yo De veras yo se lo digo Propuestas hay por montón Para ir tras el mundo infama Pero, luego digo yo El hombre que ama al Señor Con el corazón Le sirve fielmente Si viene dura tentación Y gran aflicción Con el alma responde Pero, en Cristo está mi vivir Pero, en Cristo está mi vivir Pero, con el yo vivo feliz Pero, el cielo espera por mí Pero, al final el cristiano dice Gloria a Dios para Cristo Yo voy a vivir Salud es un amor Y, en Cristo está mi속 Lloro en silencio Hoy son tantas las lágrimas Que he derramado Señor Lloro en silencio Porque yo servirte no puedo Comete un error Lloro en silencio Aunque muchos aparentemente No vean mi dolor Lloro en silencio Porque yo desprecié lo más lindo Que me dio el Señor Tú no sabes hermano querido Lo que extraño por estar contigo Alabando al Señor Es muy triste llegar a la iglesia Y no sentirse más su presencia En mi corazón Lo que extraño por hablar en lenguas Que el Espíritu Santo se mueva Hay dentro de mi ser Ya no estoy en las primeras bancas Y se está acabando mi esperanza De ser como ayer No me condenes Por favor bríndame comprensión Dame un consejo Que me muero en esta situación Mira que un día Yo también fui tan fiel como tú Yo no quiero vivir como vivo Yo no quiero sufrir el castigo Por favor llévame en la oración Yo no quiero vivir como vivo Yo no quiero sufrir el castigo Por favor llévame en la oración Cristo te amo Y por más que yo intente de ti No me puedo olvidar Tú me has comprado Y tu nombre que en mí fue invocado No puedo borrar Hoy recuerdo con mucha nostalgia Aquel tiempo cuando tú me usabas Para predicar Muchas almas a ti se entregaban Y mi alma se regocijaba De felicidad Era hermoso cuando aconsejaba Aquel joven que débil estaba Veía prosperar Cuando por los enfermos oraba Y en tu nombre ellos se sanaban Y en tu nombre ellos se sanaban Había libertad No me condenes Por favor bríndame comprensión Dame un consejo Que me muero en esta situación Mira que un día yo también fui tan fiel como tú Yo no quiero vivir como vivo Yo no quiero sufrir el castigo Por favor llévame en la oración Por favor llévame en la oración No me condenes Por favor bríndame comprensión Dame un consejo Que me muero en esta situación Dame un consejo Que me muero en esta situación Que me muero en esta situación Oh 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 Mucho hermoso Y yo no quiero ser Oscuro En esta situación Yo no quiero ser Hay muchos nombres que siempre son mencionados Por el hombre invocados, pero no tienen poder Hay muchos nombres que aquí tienen mucha fama Y que creen sanar el alma, pero no tienen poder Hay muchos nombres que la gente los mencionan Pero cuando los invocan, nada puede suceder Pero hay un nombre que cuando es mencionado Sordos, mudos, son sanados Y los ciegos pueden ver Es mi Jesús Nombre sobre todo hombre Aquí no hay dificultad Que lo pueda resistir Aunque venga la maldad Aunque venga tentación Sea la duda o sea temor Sea tristeza o sea dolor Ningún mal puede aguantar Ningún mal puede vencer Ese nombre que yo llevo Y es Jesús de Nazaret Si tú empiezas a invocar Ese nombre de poder Hasta los demonios huyen Y la enfermedad también Por eso esta iglesia vive Nadie la puede vencer Porque en el nombre de Jesús Hay mucho poder Música En esta hora Aquí está Aquí está ese nombre Que este pueblo lo menciona Para así poder vencer Para así poder vencer Él está vivo y se mueve Junto a Él Es mi Jesús Nombre sobre todo hombre Aquí no hay dificultad Aquí no hay dificultad Que lo pueda resistir Aunque venga la maldad Aunque venga tentación Sea la duda o sea temor Sea tristeza o sea dolor Ningún mal puede aguantar Ningún mal puede vencer Ese nombre que yo llevo Y es Jesús de Nazaret Si tú empiezas a invocar Ese nombre de poder Hasta los demonios huyen Y la enfermedad también Por eso esta iglesia vive Nadie la puede vencer Porque en el nombre de Jesús Hay mucho poder Mi paloma esposa mía Pido a Dios que te bendiga Y que muchos, muchos años Con amor te pueda amar Que aunque vea correr el tiempo Y también tu pelo blanco Que con ese amor tan santo Mucho más te pueda amar En la vida cuanto pasa Muchos son los que se casan Y también los que fracasan Porque no han sabido amar Digo amar porque el amor El amor, amor sincero No es amor convenciero Y nunca deja de amar Digo amar porque el amor El amor, amor sincero Este amor viene del cielo Y no termina jamás Fuerte como la muerte Es el amor Duro como sepulcro el celo Y con este celo santo mi señor A mi paloma A mi paloma yo la quiero Fuerte como la muerte es el amor Duro como sepulcro el celo Y si fuerte hasta la muerte es el amor Hasta la muerte yo la quiero Oh 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 Si tú les hablas de Cristo a los hombres Dicen que van a pensarlo Y solamente de Dios Se acuerdan de cuando en cuando Lo siento mucho señores Se van a quedar pensando Algunos por el trabajo Algo otros no tienen tiempo Y otros por diversiones Pero se siguen perdiendo No piensan que el día que mueran Se van derecho al infierno Voy a pedirle a mi Cristo Que les alargue sus días Para que tengan el tiempo De corregir bien sus vidas Y no se sigan perdiendo Almas que van muertas vivas Conozco un hombre que dijo Hay que disfrutar la vida Y al fin cuando ya sea viejo Me entrego a Cristo algún día Pensaba que él tenía tiempo Para jugar con su vida Algunos en este mundo Se quieren pasar de Cristo Se quieren pasar de listos Y quieren entrar al cielo Sin santidad y sin Cristo Lo siento mucho señores Al cielo no entran cabritos Voy a pedirle a mi Cristo Voy a pedirle a mi Cristo Que les alargue sus días Para que tengan el tiempo Para que tengan el tiempo De corregir bien sus vidas Y no se sigan perdiendo Almas que van muertas vivos Y no se sigan perdiendo Y no se sigan perdiendo Y no se sigan perdiendo Hoy les quiero decir Por medio de mi cantar Algo que me ha causado Bastante, bastante curiosidad El término pero, pero Que usa la humanidad A veces para derrotas Y en ocasiones para triunfar Para que todos comprendan Lo que les quiero decir El hombre por el tal pero Rechaza la vida y responde así Para que todos comprendan Lo que les quiero decir El hombre por el tal pero Rechaza la vida y responde así Quisiera entregarme al Señor Vivir para Dios Vivir sanamente Quisiera dejar el licor Y la diversión Que este mundo me ofrece Pero, ¿qué van a decir de mí? Pero, que loco ya me volví Pero, se van a reír de mí Pero, al final el hombre dice Este asunto no es para mí El pelo de los cristianos De aquellos que son de Dios Al mundo le dicen fuera Para Cristo vivo yo De veras yo se lo digo Propuestas hay por montón Para ir tras el mundo infama Pero luego digo yo El hombre que no es para mí El hombre que ama al Señor Con el corazón le sirve fielmente Si viene dura tentación Y gran aflicción Con el alma responde Pero, en Cristo está mi vivir Pero, con él yo vivo feliz Pero, el cielo espera por mí Pero, al final el cristiano dice Gloria a Dios para Cristo Yo voy a vivir Y que vas a ir Y ya lavoir Y ya la mañana Yo voy a vivir Y ya la remainder El hombre que ama al amor Y ya lawol Y ya la remainder OCTAVegt Gracias por ver el video.